Muchachas, muy buenos días. Oigan, hoy es lunes y vamos a comenzar otra semana. Por aquí tengo mis $2,000 pesos que ya saben que incluyen todo. Todo lo referente a gastos diarios, comida y eso. Esto es para una semana, así que aquí están mis $2,000 pesos, vean. La verdad es que esta semana van a ver algo muy diferente porque estoy algo enferma y no me he sentido con mucha energía por lo mismo. Así que probablemente vean comiditas como muy muy sencillitas. Por ejemplo, hoy ya les dije que tengo ahí pollito cocido de hace unos días y pues lo voy a utilizar para hacer unas entomatadas. Eso es lo que les voy a dar hoy porque sinceramente tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer en las escuelas. Ya saben, el inicio de clases es todo un caos y pues no tengo mucha energía, sobre todo ahorita que estoy enferma. O sea, es una cosa, no es tan grave obviamente porque es una gripe simple, pero es como esa gripe que, no sé, te sube aquí a la cabeza y a la frente y te congestiona todo este tipo de gripe. Que ni siquiera te da tan duro, pero ¡ay! cómo se siente de horrible. Así que bueno, esa es la única pauta que quería decirles y ahorita lo que voy a hacer, por eso me acordé que iba a empezar a grabar, porque voy a tomar un billete para ir a comprar una papaya. A mí me gusta mucho desayunar papaya y huevitos cocidos, no sé, últimamente eso es lo que he estado haciendo y también manzana y a ver qué otra frutita encuentro. Pero como por lo regular, frutas muy nobles, así papaya, la manzanita, platanito y esas cosas. Entonces hago un tipo bowl y le pongo pedacitos de papaya, manzana y plátano o cualquier otra fruta que yo encuentre que no sea tan alta en azúcar. Dos huevitos cocidos, nada más los pelo y les pongo salsita, ese es mi desayuno últimamente. Hoy tengo varias cosas que hacer, así que tal vez, bueno, espero que no se me olvide, las voy a dejar por ahí donde me acuerde, porque de verdad a veces se me olvida grabar. Y no es con intención, simplemente que mi cabeza está pensando en las cosas que voy a hacer al rato, de cosas de la escuela, tareas y eso. Y a veces se me olvida, pero disculpen ustedes. Yo siempre les voy a estar como diciendo lo que cené, lo que desayuné, si es que se me olvida, espero que no. Pero bueno, nos vamos a comprar y ahorita les muestro lo que compré y cuánto me gasté. Bueno, pues ya fui a comprar, ya las lavé, vean, aquí están dos manzanitas, me encontré una amarilla y una verde. Una papaya, está grande, esta sí está, está grandecita, pero bueno, es la que encontré y es la más pequeña. Y también compré, vean, cuatro, ay, se me desprende, cuatro plátanos. Bueno, lo voy a ocupar para que ya no se vaya a quedar ahí y que se le vayan a parar las moscas. Cuatro platanitos, las dos manzanas y una papaya. Vean, esto lo compré pues el fin de semana que subí al tianguis. Nada más que no lo hemos guardado porque acabamos de guardar los trases y estaban aquí. No dejaba abrir como la panera. Y hablando de tianguis, pues les voy a mostrar lo que tengo aquí, vean. Tengo chiles, estos son los que rescaté de, pues, de la compra pasada. Ahora no los puse en canastitas porque era muchísimo y no, no este, no entraba pues. Porque tenía varios jitomates de la semana, bueno, de la semana pasada, de la quincena pasada. Y no es que vaya comprando por quincena, simplemente que a veces compro un poquito de más o a veces no ocupo tanto y me sobra para otra semana, entonces no subo al tianguis esa semana. Y vean, por acá tomate, son cuatro kilos de tomate por 20 pesos compré. Y también compré tres kilos de jitomate. Sí, creo que tres kilos de jitomate por, por 50, no me acuerdo, oigan, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, compré también un kilo de chile verde. No quería traer el kilo, pero la verdad es que el medio kilo me salía en 15 y el kilo me salía en 20. Así que, pues, me traje el kilo. También me traje un kilo de limón, vean, aquí está ahí embolsadito. Esta es una lechuga que tengo de la semana pasada y zanahorias que tengo desde, uff. Hace muchísimo que no ocupo zanahorias y que no compro. De verdad, si tienen más de un mes, yo creo que sí y se los creo porque, de verdad, vean, ahí esta tiene su, ven. Pero están súper bien, bien, este, conservadas porque están cerradas en la bolsa y tienen una servilleta. Así es como las conservo y tienen, yo creo que más de un mes y medio, más o menos. Porque de verdad no he comprado hace muchísimo. Y bueno, aquí tenemos leche, tenemos esto que está aquí. Se los muestro rapidito para que ustedes sepan lo que tengo. Esta ya no tiene mucho, tiene como un cuartito, yo creo. Y un yogur griego, manteca, bueno, esto no, esto no cuenta. Aquí tengo pollo cocido, aquí tengo unos pedacitos de carne que según era lo que iba a desayunar hoy, pero hoy tengo cosas que hacer y no me alcanza para hacer un desayuno más elaborado. Salsa, 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 cebolla y bueno, otras cosas como chiles en vinagre y esas cosas. Y esto también lo tengo que sacar pronto con esto, esto y estos tres. Y bueno, jamón, sachicha, pepperoni, aquí no tengo tortillas, vean. Estos son unos aderezos, aderezos también y otra salsa que tengo. Así que bueno, eso es lo que tengo para pasar la semana. Aunque ustedes saben que yo complemento pues con las carnitas y todo eso. Y ahí me voy adaptando, depende de los gustos de mi familia. Oigan muchachos, me estoy comiendo un pedacito de papaya porque no voy a alcanzar a desayunar. A las nueve tengo una junta. Entonces, el desayuno voy a tener que esperar. Ahorita acabo de partir la papaya, está súper dulce, está muy, muy rica. Y la verdad es que no le tenía mucha fe porque se veía bien pálida, pero no vean, está bien. Mis dos huevitos todavía se están cociendo, así que no voy a alcanzar. Tengo que irme como al... son las ocho y media. Tengo que irme como al cinco para las nueve, porque la junta es a las nueve días. Entonces, no quiero desayunar a las prisas, tal vez si me apuro sí, pero los huevitos todavía no están. Ahorita voy a partir rápido a ver qué, si no, pues lo voy a dejar tapadito y al reto que regrese pues ya me lo como. Vean muchachas, ya me puse mi papaya, manzana y plátano. Y los huevitos... Y me pasan la salta, por favor. Y vean, me hice un cafecito con... yo le pongo coffee mate, vean, pero le pongo un chorrito nomás y ya. Oigan, hasta medio tiempo de hacerme mi cafecito, vean, ahora sí voy a desayunar súper rápido porque me quedan 20... bueno, 17 minutos. Oigan muchachas, ya volví de mi junta, así que vean, me acabo de encontrar a la señora que me vendió la última vez. O un serum para la carita y también un contorno de ojos. Entonces le di 200 pesos, agarré un video de 500 y me regresó 300, vean. Y también me voy a llevar 200 pesos que le debo a una señora. Dios mío, yo y mis deudas. Qué pena, pero es que es la realidad muchachos, es la realidad. Por ahí me comentaban como si tenía mejor el chance de comprar de contado. No es que no tenga el chance, yo creo que sí podría contar... vaya, hacerlo de contado. Pero esto se maneja así, creo que desde siempre lo hemos manejado así. Y pues a veces compro tenis de 1.500 pesos y pues tampoco voy a dar 1.500 pesos en ese momento. Aparte nos dan facilidades y ellas como son amas de casa como yo, normalitas, recibir 200 pesitos de cada persona pues uff, es súper bien. Y van a... porque ellos como que pagan y van pagando como en dos exhibiciones y ya lo demás que se queda como rezagadito ahí, pues ya lo van recibiendo cada semana y ahí se ayudan bastante bien y pues obtienen sus ganancias. No sé mucho de eso, pero más o menos es así como se maneja. Bueno, me voy a llevar 200 pesos porque le debo a... Le debo... ¡Ay, que le agarré! ¡Oh! Un tónico, un tónico de Yafra. Entonces ya nada más le debo 200 pesos, ya con ella termino y me van a quedar 100 del otro billete de 500. ¡Ay, Dios! Y también me falta alguien, pero déjenme recordar quién, quién, quién. Yo creo que en esta semana también voy a tener que dar 200 pesos o 300. Yo creo que le voy a dar 300 de la muchacha de los zapatos y también tengo que pagar mi Netflix. Esta semana sí me la voy a ver bien apretada, pero pues también voy a ir compensando con algunas otras cositas. Cosas que ventitas ya saben que yo también tengo. Así que pues nada, las veo al ratito a la hora de la comida. Vean, aquí me voy a echar mis 200 pesos porque en la mañana... Bueno, ahorita que la vi en la junta no le di porque no tenía cambio, pero ahorita ya tengo cambio y de una vez me los voy a llevar, me los voy a echar a la bolsita para que no se me van a olvidar. Oigan, muchachas, acabo de ir a comprar ajo porque en realidad eso es lo que me falta. Vean, ya estoy poniendo mi jitomate, cebolla y ajo y chile para las entomatadas. Vean, me acabó mi hijo y me rompió hace unos días mi topercito de la cebolla. Pero bueno, sí cierra. Y me di cuenta que no tenía ajo, tengo unos pero bien pequeñitos porque fui al tianguis y se me olvidó comprar ajo. Y allá me lo dan a 10 pesos. Ahorita por este fueron 8 pesos, pero me dan 3 cabezas normalitas, o sea, un poquito más pequeñas que esta, a 10 pesos, 3. Entonces está bastante bien. Y ahorita gasté 8 pues para comprar ajo porque no tengo ajo. Y lo peor de todo es que no voy a subir, a lo mejor, bueno, depende de cómo gaste jitomate y cebolla y eso. No voy a ir al tianguis hasta dentro de 15 días. Compré 20 de Jamaica porque le hemos estado dando, la semana que luego no grabo, le hemos estado dando duro al refresquito. La verdad es que un refresco nos dura 3 o 4 días. Pero de todas maneras, pues, para evitar eso. Entonces compré Jamaica. Compré Jamaica porque es lo más barato, ¿no? Lo que podemos tomar agua de sabor, pero más económico y eso. Y bueno, fueron 20, 20 y 8. Fueron 48 pesos de estas 3 cositas. Bueno, muchachas, ya estoy en la hora de la comida y estoy calentando mi pollito. Este tiene picante, este de este lado, y este no, este lo hice primero, vean. Oigan, al final nada más le puse un chile y ahí quedó el otro porque como es poquito de jitomate, no quiero que se haga tan picoso, vean. Le estoy disolviendo un cubito de pollo, vean. Y acá también, por aquí anda. Ya nada más que se sazone bien. Ya tengo las tortillas pasadas por aceite para que se vuelvan blanditas. Y este, a este sí le falta porque este ya tiene más rato. Muchachas, muy buenos días. Oigan, solo para explicarles antes de que se me olvide la cosa. Ayer ya no les mostré la cena. Lo siento mucho por eso, pero de verdad se me olvidó por completo. Compramos 5 bolillos que fueron 17 pesos. Vean, este es el cambio de los bolillos. Son 3 pesitos. Y este, me saqué un billete de 20. Y bueno, de esos 5 bolillos, cenamos anoche. Nos hicimos una tortita de huevo con salchicha y una salsita que tenemos ahí, súper rica. Bueno, mi hijo me ha enseñado unas combinaciones súper buenas. Y eso es lo que últimamente hemos estado cenando. No todos los días, pero sí, varias veces a la semana. Entonces, compramos los bolillos. Queríamos molletes, pero no hubo ni queso en Oaxaca y yo no tenía frijoles. Entonces, este, bueno, eso fue anoche. Hoy por la mañana le di 30 pesos a mi hijo solamente para copias y esas cosas que luego les piden en la escuela. Y por lo regular él lleva su lonche. Pero hoy me pidió una torta de tamal. Así que yo le di aparte para la torta de tamal. Fueron 17 pesos de la torta de tamal. Vean, me llevé un billete de 50. Y aquí traigo el cambiecito. Y pues los 30 pesos que él se lleva para, para, ya les digo, para cualquier material que se le haya olvidado, para cualquier cosita, cualquier pluma que se le pierda. No sé, esas cosas. Solamente se lleva 30 pesitos. Todos los días, todos los días. Y bueno, lo que le sobra, pues ya se lo deja para él. Pero por lo regular, eso es lo que le doy todos los días. Y a la semana, pues son 150 pesos. Como les digo, él siempre, siempre lleva su lonche. Aparte de los 30 pesitos, simplemente es para cualquier cosa que se atraviese. Pero bueno, eso también, obviamente, corre de aquí, porque son los únicos 2 mil pesos que tengo. Y qué más, qué más. Creo que hasta ahorita es todo lo que les tenía que documentar. Y ayer compramos eso. Ah, sí, es verdad. Ayer compramos los dos garrafones. Vean, llenamos estos dos garrafones. Son tres. Ya estaban dos vacíos. Ayer cambiamos apenas. Vean, este tiene apenas... Ahí está la marquita de agua. Apenas lo pusimos. Entonces ya tenemos para... No sé, una... ¿Qué será? Como una semana y media aproximadamente. Ayer fue lunes. Viene el viernes. Pero el viernes no creo que se vacíe. Porque solamente estamos los tres. Y aunque ocupamos para la comida y eso, pues no es demasiado. Porque tampoco es que cocine mucho, ¿verdad? Solamente cocino una vez al día la comida fuerte. Y bueno, en las mañanas, pues los lunch y eso. Pero pues no se ocupa. Así que fueron 30 pesos de este. Son 15 de cada uno. Oigan, no me acuerdo si les documenté. Que también agarré 200 pesos. Aparte de los 200 pesos que iba a llevar a la señora a la escuela. También agarré 200 pesos más para la señora que viene una mañana. Es que no me acuerdo ayer si les documenté. Porque ayer sí tuve varias cosas que hacer. Y también otra cosa es que creo que en la primera semana que grabé, después de que retomé toda esta organización, creo que también les di entomatadas. La verdad es que ni siquiera me acordaba. Pero obviamente desde la primera semana han pasado varias semanas. Como yo creo como cuatro semanas han pasado o más. Han pasado cinco semanas porque yo comencé a grabar desde que estábamos de vacaciones. Y ahorita ya llevamos tres semanas de vacaciones. Así que bueno, nada más para que digan... Otra vez entomatadas. Y bueno, era porque tenía pollito ahí. Y bueno, ahorita voy a tomar 110 pesos. Creo que es lo que cuesta un queso Oaxaca grande del de Kilo. Entonces voy a tomarlo porque... He querido hacerles pixitas a mis hijos de lunch. Y no he podido porque no tenemos suficiente queso. Tenemos una cosita así, bien poquita. Y ya nadie se lo come. Por lo mismo de que no va a alcanzar para todos. Entonces voy a comprar ese queso para comernos este pedacito. Y ya enseguida destapar el otro. A ver si en la noche les hago molletes. O mañana de lunch. No lo sé. Depende mucho de los gustos de los niños también. Pero de que les hago pizza mañana, les hago pizza. Pancito de pizza pues. Y bueno, voy a grabar 110 pesos. Acabo de pedir la carne que van a ser otros 110. Más 10 pesos que le doy al muchacho. Que me trae la carne. Porque les digo que la carnicería está bastante retirado. Y pues le doy como su propina. Entonces voy a agarrar. Yo creo que voy a empezar a cambiar ya un billete de 500. El tercero. Porque si no me puedo quedar sin cambio. A ver, son 110 del queso. Aquí lo tengo. Y 110. No, si todavía me van a quedar como 170 pesos en cambio. Y moneditas. Así que sí. Tengo cambio. Y bueno, nos vemos al ratito. Bueno, ahorita ya estoy poniendo mis huevitos a cocer. Voy a desayunar exactamente lo mismo que ayer. Vean, puse varios. Porque luego en la tarde que mis hijos llegan. Se vienen muriendo de hambre. Sobre todo mi hijo mayor. Se vienen muriendo de hambre. Así que le quiero tener como frutita. Y unos huevitos cocidos. Para que ellos se los puedan comer como así. Así. Tal cual. Como salita y ya. Y puedan aguantar hasta la hora que yo les tengo la comida. Porque a veces no me alcanza el tiempo. Y para no tenerlos así con hambre. De espera, espera, espera. Y tampoco que yo me esté como presionando de que ya tengo que tener lista la comida. Pero de todas maneras la voy a avanzar un poquito. Oigan muchachos. Al final me calenté dos tortillas. Vean, me las calenté así al fuego. Así. Así las calentamos en Acapulco. Bueno. No sé si ahora todavía. Pero no sé. Como que siempre las calentábamos así en Acapulco. Cuando yo era niña. No sé. Les digo. Ahorita ya a lo mejor usan el comal y todo. Pero hay muchas personas que todavía las siguen calentando así al fuego vivo. Y bueno. Por acá tengo mi salsita. Es que ¿saben qué? Que se me antojó mi salsita. Y este. Y está bien buena. Pero bien buena. Es de ajonjolí. Y por eso me calenté dos tortillas. Porque dije. Ah, mejor me voy a hacer dos huevitos. Dos taquitos con huevo. Y salsa. Y vean. Por acá tengo un pedacito de plátano que me sobró ayer. Un pedacito de manzana que ya se está oxidando. Y papaya. Entonces nada más voy a picar un poquito de fruta. Y listo. Vean. Con mis dos huevitos. Los otros huevitos son para. Bueno. Ya les dije que son para mis hijos en la tarde. Oigan muchachas. Acabo de comprar un kilo de queso Oaxaca. Vean. Y me costó 110 pesos. Ay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más he gastado? Porque ahorita ya andaba agarrando. Vean. Ya estoy preparando para la comida. Aquí. Ahorita voy a comprar una crema de medio. Porque no tengo. Y voy a hacer un espagueti con albóndigas. Entonces no tengo crema. No me va a alcanzar. Bueno. Sí tengo un poquito. Pero no me va a alcanzar obviamente con esa. Y este. Y pues creo que ya. Eso ha sido todo. No he gastado para nada más. Más que esto. A partir del desayuno ahorita acabamos de comprar. Y vean. Les digo que tenemos este pedacito de queso Oaxaca. Entonces ya tenemos ahí uno completo. Para mañana hacerles unas pizzas a los uños. Para este. Para el lunch. Vean. Aquí tengo salsita. Entonces esta se ha hecho a perder súper rápido. Y hay que utilizarla. Por eso les compro de esas pequeñitas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Oigan. Se me anda olvidando de repente grabarles la comida. Se me anda olvidando la verdad. Porque tengo varias cosas que hacer. Varias pendientes. A veces les hago de comer rapidito. Y ya está la comida. Vamos a comer. Porque tengo que editar. Trabajar y eso. Y este. Y pues sí. Toda la tarde me puse a trabajar en la computadora. Bueno. La cena. La verdad es que se me anda antojando algo dulce. Sinceramente. Entonces. Este. Lo que voy a hacer. Es hacerme un bolillo. Con un plátano. ¿Saben qué? Que esto hace. No sé. Antes de conocer a mi esposo. Para mí era una cosa guácala. Después de que lo conocí. Como que. El círculo social donde nos movíamos. Como que empezó a hacer esto. De. De. Enseñar esto. ¿No? Que. Que. El plátano. Dentro de. Machacado. Como machacado. Dentro de un bolillo. Y este. Y pues yo ni siquiera lo conocía. Ni por aquí me pasaba. Era una combinación muy rara. Pero. La verdad es que. No lo hago. Si he comido. Unos. Dos en mi vida. O sea. Después de que lo conocí. Y obviamente. La verdad es que son muchos. Este sería como mi tercero. Sinceramente. Y eso. Nunca me los como en completo. Siempre es como. A ver. Déjame probar. Pero pues ahora. Es algo como. O según yo. Normal. Y lo que voy a hacer. Es ponerle. En lugar de. Bueno. Como si fuera una mayonesa. Voy a ponerle. Al bolillo. ¿Cómo se llama? Crema de cacahuate. Esta es. Una crema de cacahuate. Muy muy rica. Y en medio. Le voy a poner. Las rebanadas. De plátano. Y me voy a hacer. Una tortita. De plátano. Y un vasito de leche. Porque no quiero tomar café. Ahorita. Me quiero dormir temprano. Y. Y si. Eso es lo que voy a hacer. A muchachos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahorita les enseño cómo queda. Vean. Así quedó. Le puse. Crema de cacahuate. Y las rebanadas de plátano. Y pues. Esto es lo que. Es lo que se me antojó. Muchachos. Pero vean. Ustedes. Lo han comido. O se come. Donde ustedes viven. Porque yo. Obviamente. En Acapulco. No lo hacemos así. Pero. Aquí. En la Ciudad de México. Y en el Estado de México. Es muy muy común. Hola muchachos. Muy buenos días. Oigan. Disculpenme. De verdad. Pero. Hace un rato. Me comí una torta de tamal. Porque. Pasé a comprarla. Me costó 17 pesos. Necesitaba desayunar rápido. Porque. Tengo una cita. Ahorita son las 9.37. Tengo una cita. A las 10. Entonces. Necesitaba apurarme. Llegué. Di una barredita. Ya saben. En mi casita. Y ahorita. Nada más. Arreglo mis cositas. Y me voy. Entonces. Me desayuné. Eso. En la mañana. También les iba a poner. El lunch. Que les. Les iba a grabar. El lunch. Que les puse. A los niños. Pero. Se me olvidó. O sea. Traía muchas cosas en la cabeza. Mañana tengo muchas cosas que hacer también. El viernes. Pues. No tanto. Pero. Sí. Entonces. Las primeras semanas de clases. La verdad es que son. Un poquito caóticas. Pero. Ay. ¿Qué les iba a decir? Pero de todas maneras. Por aquí les voy a dejar. Un videíto. Que tomé. Que hice para un reel. Para Instagram. De el lunch. Que les puse a los niños. Así que por aquí lo van a ver. Nada más. Les puse unas. Un pan tipo pizza. Y bueno. Con el queso. Que ya había comprado ayer. Y la salsa. Que les enseñé. Así que bueno. Eso. Es lo que ha pasado. Les dije. Les digo. En la mañana. Me desayuné una torta de tamal. Digo. En la mañana. Porque ya tienen ratito. Que me la desayuné. Casi enseguida. Mientras barría. Ni siquiera me senté. Entonces ahorita. Me voy. Y por la tarde. Me voy a ir a comprar. O también por eso. Les quería grabar. Porque me voy a llevar. Como una bolsita. Para echar. Varias cosas. Que quiero. A comprar. Porque. Paso por la carnicería. Donde da más barato el huevo. Y aunque tengo huevo. Vean. No tengo demasiado. Pero de todas maneras. Me voy a traer dos kilos. Ya sea para esta semana. O para la siguiente. No importa. De todas maneras. Son 20 pesos. Que me ahorro de dos kilos. Y también voy a comprar. Todo lo que necesito. Para hacer. Picaditas. Voy a hacer unas picaditas. Solamente de queso oaxaca. Y de qué más. De chorizo. Bueno. De longaniza. Así que en la carnicería. También voy a comprar la longaniza. Y nada más. Eso es todo. Lo que les voy a hacer hoy. No quisieron. Como la longaniza con papas. Así que solamente. Pura longanizita frita. Crema. Queso. Y el queso oaxaca. Pues que tengo ya. De la bola que les enseñé a ir. Así que. Esta va a ser la comida de hoy. Y me voy a ir. A mi cita. Y también. Voy a comprar. Todo lo que necesito. Y lo que pueda. Y que vea. Pues un poquito más baratito. ¿Verdad? Así que nos vemos al ratito. Oigan muchachas. Pues ya regresé. Ay déjenme. Me quito los lentes. Porque están. Ahorita oscuros. Como venían en el sol. Y les voy a enseñar rapidísimo. Lo que compré. Vean. Me encontré. Este. Manitas de cerdo. Y me compré tres. Esto que quiero hacerlas en vinagre. Entonces. Ya. Las tengo aquí. Y ya. Las voy a hacer este fin de semana. Sí o sí. Vean. Ay. Se me rompió un huevo. Vean. No. Este. Bueno. Ahorita voy a revisar. A ver cuál es el que viene roto. Compré dos kilos de huevo. Pero que creen que ya no lo encontré a 38. Estaba a 44. Pero bueno. Cuatro pesos. Son cuatro pesos. Y entre los dos kilos son ocho. Entonces. Me los traje. Y los voy a. Los voy a poner aquí. Porque ahorita los voy a. Bueno. Al ratito. Porque ahorita ya nada más dejo mis cosas. Y me voy. Tengo más cosas que hacer. Hoy es un día bastante ocupado. Así que bueno. Hoy me pidieron picaditas. No sé si ya les había dicho. No traje la masa. Porque no hay tortillería. Por ahí por donde paso. Pero traje la longaniza. Vean. La voy a meter al refrigerador. También las manitas. Las voy a meter a congelar. Y el día que las haga. Pues ya las saco. Hoy les voy a hacer las picaditas. Y me falta la masa. Para eso. Entonces. Ahorita. Que voy por mis hijos a la escuela. Bueno. En un ratito. Que voy por mis hijos a la escuela. Son las 11.36. Regresé sin dinero muchachas. Ahorita voy a comprar la masa. Y les digo que. Mañana va a haber una kermes. Entonces tengo que comprar los boletos. Desde hoy. Porque mañana va a estar así. Y no quiero andar haciendo fila. Y que mi hija se está esperando. Y eso. Entonces va a haber opción. De que compremos con tiempo. Y les voy a ir a comprar ahorita. Y me traigo la masa de una vez. Y que más. Que más. Oigan. Regresé sin dinero. De esto fueron 219 pesos. Más 200 que yo. Pues agarré. Agarré para. Para. Pues para unas cosas extras. Pero pues de aquí sale muchachas. Pues entonces. Me llevo uno de 500. Y vean. Regresé. Con. 250. Vean. Yo veo el de 500. Fueron 219. Más 200. Son 419. 420. 430. Y 70. Son 500 pesos. O sea. Esto es lo que me sobró. De un billete de 500. Todavía tengo un billete de 500 ahí. Pero es todo lo que tengo. Estos. 550. 570. 81. 581 es lo que me queda. Y hoy es miércoles. Me falta jueves. Viernes. Y pues parte del sábado. Porque realmente. Pues sí. Necesito también comer el sábado. Y. No me va a sobrar ya. O sea. Ya. No me va a sobrar para. Para el tianguis. Pero ojo. Que tengo jitomate. Tengo tomate. Tengo chile. Tengo cebolla. Porque apenas este sábado compré. Entonces. Tengo. Pues suficiente. Y de por sí. Ya había planeado que este sábado no iba a subir. Por eso me compré como 4 kilos de tomate. 3 de jitomate. Y ya. Pues si no alcanzo la otra semana. Pues ya compro. Pero va a ser muy muy poquito. Muy mínimo. Así que este sábado no tengo que subir al tianguis. Pero bueno. Ya ahorita saqué varias cosas que tenía pendientes. Y tengo huevo para esta semana obviamente. Y para la siguiente. Y quizá para media de la siguiente. Entonces. Vamos bien. Vamos bien. En realidad. Es una cosa por otra pues. Así que. Bueno. Pues esto es lo que me sobró. Y me voy. Y me voy a ir a comprar boletos. De ahí voy a agarrar para los boletos. Voy a agarrar como 100 pesos. O 130 más o menos. Para los boletos. Y este. Y también voy a comprar masa. Y creo que ya. Nada más. Es todo. Porque. Porque ya el dinerito ya no da para más. Oigan muchachas. Pues ya regresé. De traer a los niños. Vean. Compré 25 pesos de masa. Y pues me llevé el de 500. Este fue el cambio de 500. Vean. Fueron 160. De boletos. Porque. Ahora tienen como una dinámica bien rara. Entonces compré por. Comida. Y por. Postre. Y por refresco. Y así. No sé. Es que esta que además está como muy carrerada. Como que le hicieron a último momento. Entonces. Voy a comprar los boletos. Fueron 300. Bueno. Fueron. Son 340. Fueron 160 pesos. De boletos. Y. Del camisito que traía. Agarré 25 pesos. Para comprar la masa. Y ya. Vean. Es todo lo que me queda. 370. 396 pesos. 396 pesos. Pero como voy a hacer comida para hoy y para mañana. Y obviamente si me va a alcanzar. Por eso me compré un poquito más del kilo. Para que me sobren picaditas. Sopecitos pues. Y este. Y ya mañana comemos por la tarde. En la mañana pues ya tenemos los boletos que vamos a usar para almorzar. Para desayunar con mi hija. Mi hijo también tiene kermes. Así que. Pues yo calculo. Que le voy a tener que dar como unos 50. No sé. Es que no sé. Todavía no sé bien la información de él. Pero bueno. Ahorita. Ahorita la checamos. Y ya nada más me quedaría el día viernes. Por sobrevivir. Pero creo que con 200 pesos si la hago. No lo sé muchachas. Pero bueno. Ya les voy a estar documentando. Si me alcanzó el dinero o no me alcanzó el dinero. Lo bueno es que este. Como les digo. Este sábado no voy a ir al tianguis. Vean muchachas. Ya está la comida. Aquí tengo las picaditas. De queso. Y vean. Aquí tengo de choricito con papa. Vean. Ahí están. Ya nada más los voy a pasar. De aquí. Al plato. Y listo. Nos vamos a comer. Pero esta es la comida de hoy. Piqué cebollita. Y tengo un pues de diversas salsas. Así que. Pues una de todas nos vamos a comer. Muchachas. Muy buenas tardes. Oigan. Les voy a explicar rapidísimo. Ya. Obviamente ya fuimos a la kermes. Ya regresamos. Ya. Yo traigo todo fundido. La verdad es que siento que ayer y hoy. Han sido como días que he estado como. Para allá y para acá. Y voy. Los dejo. Y luego tengo que regresar a la escuela. O sea. Como que esta semana ha sido así. Pero. En especial. Ayer y hoy. Entonces. Este. Hoy no quiero cocinar. Aunque no tengo que cocinar. Porque los sopes. Pues ahí están. Los. Las picaditas ahí están. Y tengo todo para hacerlas. Pero. Mis hijos te quieren pizza. Entonces. Este. Pues. Les voy a comprar su pizza. Aunque. Pues. Siento que me voy a quedar sin dinero. Probablemente me quede sin dinero. Pero como les digo. No voy a ir a comprar el tianguis. Entonces. Nada más. Es como cambiar. Los días. Hoy por ejemplo. Vamos a comer pizza. Y mañana que ya se nos olviden las picaditas. Ayer las acabamos de comer. Y hoy pues hubo pambazos. Que sopes. Que tostadas. Y todo eso. Entonces mañana. La verdad es que no vamos a festejar. Ni a celebrar. Simplemente vamos a estar aquí en la casa. Nosotros. Y vamos a ocuparlo para descansar. Y. Este. No sé. A lo mejor nos armamos algún jueguito aquí entre nosotros. Porque en realidad no salimos. Mi hijo como es mayorcito. Pues. La verdad es que se va afuera con sus amiguitos. De la calle. Así que. O sea. De la calle. De esta calle donde vivimos. No de la calle. Bueno. En fin. Así que. Hoy les voy a comprar su pizza. Y. Y pues a ver. Creo que. Cuesta como. 130. Por ahí la pizza. Una pizza. Entonces. Este. Pues. Todavía me va a sobrar. Pues algo. Son. Tengo. 396 pesos. Y lo tengo bien presente. Porque estoy como. Tengo la cuenta. En mi cabeza. Así que bueno. Solamente voy a dejar las picaditas para mañana. Y eso es lo que vamos a comer. Y listo. Oigan muchachas. Pues ya. Hasta aquí llegué. Vean. Esto es lo único que me queda. Compré como. 8 litros de jabón. Fueron. 137 pesos. Vean. Y. Me quedaron 250. Y moneditas. Pero. Pues si me alcanza para la pixita. Así que. Este. Voy a gastar como 130. O 145. No recuerdo cuál. Cuál es el precio. Pero más o menos. Nada más les voy a comprar una. Para que se maten. Esa. Ese antojo. Y ya. Y ya pues. Rescatar unos pesitos. Para. Pues para lo que se ofrezca. Pero. Pues ya. Mañana no vamos a la escuela. Hoy es jueves. Mañana no vamos a la escuela. Ni vamos a ocupar pues dinerito. Porque ya tenemos comida. Muchachas. Vean. Ya pedimos la pizza. Y viene con sus sobrecitos. Así que. Vamos a comer. Esto lo que vamos a comer hoy. Quería decirle algo importante. Puedes decirle. Muchachas. Muy buenos días. Oigan. Ya me voy a hacer de desayunar. Hoy es viernes. Hoy es el último día. Que les voy a presentar. Esta organización. Este gasto. Esta semana la verdad. Es que estuvo un poquito. Media rara. Por. Por. Porque se atraviesa el grito. Hoy es 15 de septiembre. Entonces. Pues sí. La verdad es que nosotros. Como estamos solitos. Sinceramente. No es como que. Uy. Festejemos mucho. Les digo que. Nada más. Trato de hacerles como una comida normalita. Lo de siempre. Por ejemplo. Esta semana les hice picaditas. Y ayer ya no las comimos. Entonces las vamos a comer hoy. Así de sencillo. No me voy a complicar. Porque. Pues les digo. Estamos solitos. No. Como que no. Vamos a otra casa. O que nosotros recibamos visitas para festejar. Así que bueno. Ahorita estoy calentándome unas tortillas. Pero las estoy calentando al fuego. Así como. Les enseñé creo un día de la semana. Que las calenté así. Porque. Ese olorcito. Me trae bonitos recuerdos. Y me gusta. Entonces. Y ese día me las comí. Uf. Delicioso. Y ahorita las voy a calentar. Vean. Las estoy calentando así. Así. A vuelta y vuelta. Para que no se me vayan a quemar. Y le bajé un poquito más el fuego. Vean. Y ya tengo aquí huevitos cocidos. Vean. Tengo dos huevitos cocidos. Que me cosió mi hijo. Él ya desayunó. Desayunó también huevitos cocidos. No sé con qué. Sinceramente. Porque no me di cuenta. Estaba como medio limpiando. Porque voy a hacer una. Unos. Unas. Unas. Unas cositas. Ahorita voy a salir. Entonces. Estaba yo limpiando. Mientras él estaba desayunando. La verdad. No he visto. Y mi hija. En un ratito va a desayunar. Supongo que va a desayunar otra cosita. Ayer ya no nos sobró pizza. Obviamente. Y. Este. Nada más. Que mi hija quedó. Dejó un pedacito. Pero una cosita nada. Y. Sí. Eso es lo que voy a desayunar. Ahorita voy a calentar. Estas tortillitas. Con mis huevitos cocidos. Ya saqué mi salsa. Ay. Voy a echar un cafecito. Voy a. Voy a prender mi. Mi tetera. Vean. Para. Para ponerme un cafecito. Y. Y papaya. Te voy a sacar unos. Un. Bueno. El topper de papaya. Y nada más. Ahí mismo le voy a mordisquear. Bueno le voy a agarrar pedacitos. Porque ya la corté toda. 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 Y la metí en el topper. Vean. Ya quedó mi tortillita. No tan quemada. Pero. Eso. Ay. Como que le da un saborcito rico. A mí me gusta. Me gusta bastante. Y. Y. Y ahorita no la estoy quemando. O dorando tanto. Pero. Me gusta mucho. Y ya. Y pues ahorita voy a partir el huevito. Para ponérselo. Y la salsita encima. Y listo. Vean. Ya aquí tengo. Ya me armé mi primer taquito. Aquí tengo una cucharita para la salsa. Esta salsa les digo que quedó buenísima. Y el sabor que tiene es. O sea prepárenla de verdad. Porque es bien bien rica. Les digo que es de ajonjolí. Ya le puse cremita a mi. A mi café. Y aquí está la papaya. Aquí está el otro huevito. Y la. Bueno un pedacito. De este. Porque ya no le quiero poner el otro. O a lo mejor si se lo pongo. ¿Verdad? Ay. Se le cayó la yemita. Pero. Esto es lo que voy a desayunar. Vean. Ahí está. Ya. Me digo que aquí tengo papaya. Tengo todavía bastante. Porque aquí. Solamente yo como papaya. Vean. Bueno ahorita. Mi esposo también come. Pero pues como no está. Pero no hay quien más coma papaya. Entonces. Este. Voy a comerme dos taquitos. Y unos pedacitos de papaya. No crean que tampoco voy a. A comerme. No sé. Medio. Medio topper. De verdad. Son unos pedacitos nada más. Y al último. Para refrescar. Y listo. Vean. Ahí está mi desayuno de viernes. Ya. Hoy es viernes. Muchachas. Buenas tardes. Oigan. Ya voy a hacer de comer. Pero como no tenía crema. Vean. Acabo de comprar una. Pequeña. Porque ya hice mi pedido. Para el súper. Nada más que no alcancé. Para que me lo traigan hoy. Ya era muy tarde cuando lo hice. Entonces llega hasta mañana. Pero. A lo mejor si les grabo. Porque si es un pedido. Algo grandecito. Ya tiene. Ah. Que. Un mes. Que no hago mi despensa. O como un mes y una semana. Algo así. No sé. No. No recuerdo tan bien. Pero bueno. El caso es que ya lo pedí. Pero llega hasta mañana. Y ahí pedí la crema. Pero para aguantar. Pues. Y para poder comer ahorita. Las picaditas. Voy a hacer. Bueno. Fui a comprar una cremita. Me costó 20 pesos. 20 pesos. La chiquita. Y me costó 15 pesos. Cada paquetito. De. De. De palomitas. De mantequilla. Estos los vamos a comer al ratito. Porque les digo. Que como no vamos a. Como a festejar nosotros. Como tal. La verdad. Eh. Pues vamos a pasar. Como cualquier fin de semana. Viendo películas. Y esas cosas. Pero primero vamos a comer. Porque ya tenemos hambre. Ya llegué. A como a las 2. Pero ya son las 3. Ahorita. 3 y media. Casi vean. Y pues ahorita ya me voy a poner. A hacer las picaditas. Voy a poner. A calentar. Mi comal. Y que creen. Que está lloviendo. Así que se presta el día. Para otro cafecito. No. No es cierto. Bueno. Sí. Tal vez sí. Vean. Ahí está. Vamos a hacer las picaditas. Y ahorita les enseño. Aunque ya les haya enseñado. Pero de todas maneras. Les muestro la comida de hoy. Para que. Pues ustedes puedan ver. Que nos sobraron varias picaditas. ¡Vuelan chicas! Acabo de comprar un spray de 3 litros. Y esto. Y costó 37. Y esto fue lo que sobró. Vean muchachas. Este. Ya están las picaditas. Aquí tengo 10. Pero ahí todavía tengo. Dos más. Así que. Este. Ya. Preparamos todas. Son las que sobraron. Y como ya les dijo mi hijo. Compramos un refresco de 3 litros. Y costó 37 pesos. Y es todo. Se acabó. No hay. No hay. Hoy es viernes. Al ratito. Quizá no vamos a cenar como tal. O puede que si cenamos. Y saben que. Que cuando no les documento la cena. Es que. Lo más seguro. Es que nos echamos un cerealito. Nada más. La verdad. Entonces. O un vasito de leche. O cualquier otra cosa. Así que. Normalmente. Cuando no les documento. Es porque. Comimos como algo así. Que no es tan. Tan saludable. Pero bueno. Ahorita. Vamos a comernos nuestras picaditas. Ahí tengo esa bollita. Y tengo. También salsas. De todos los colores. Así que. Este. Pues ya. Esta es la comida. Y bueno. Creo que de una vez. Les voy a ir mostrando. Lo que me sobró. Vean. Son 10. 15. 20. 25. 27 pesos. Es lo que sobró. Vean. Ahí están. Es todo. No hay nada más. Y es que. Esta semana. Si hubo bastantes gastitos. Tanto de. La escuela. Que. Creo que no. No todos los documenté. No recuerdo. La verdad. Pero. Si. Se me hicieron. Como varias cositas. Como un poquito. Bola. Sobre todo. Porque tuve que. Ah. Saben que. Que. De aquí. Le di 100 pesos. A mi hijo. Para la kermes. Entonces. Por ahí andan. Pues todas esas situaciones. Oh. Y también. Yo regresé 25 pesos. Que. De los 160. Que compré de boletos. Regresé 25. Porque no ocupamos un boleto. De 25 pesos. Entonces. Pues no lo regresaron. Lo cambiamos. Y listo. Pero aún así. Pues esto es lo que sobró. Muchachas. Y ya. Listo. Muchachas. Muy buenos días. Oigan. Pues ya no hay dinero. Pero obviamente. Hay cositas. Para hacer. Desayunar. Para comer. Vean. Afortunadamente. Tenemos todo lo necesario. Y aquí tengo. Alina para hot cakes. Leche. Obviamente. Tenemos varios litros de leche. Todavía como unos 5. Más o menos. O 6. Por ahí. Tengo mantequilla. Vean. Y acabo de poner una. Un pedacito. Al sartén. Para que se derrita. Para poder echárselo aquí. Y pues también tenemos huevos. Así que tenemos muchos huevos. Así que por hambre. No vamos a parar. No. No. Aquí hay. Pues. Varias cositas. Solamente que. Creo que. No. No. No voy a decir que fue error. Pero el detalle. Estuvo en. Que esta semana. Se me juntaron varios paguitos. Ese fue el. Fue el detalle. Pero no quiere decir que por. A realizar mis paguitos. Mis hijos se van a morir de hambre. Se van a comer. Ya ven que comimos pizza. Comimos varias cositas. Y este. Y bueno. Solamente creo que una comida. Repetimos. O dos. No recuerdo. Una nada más. No. Bueno. El chiste es que. Vamos a hacer de desayunar. Ahorita les voy a hacer unos hot cakes. Y también les voy a hacer unos huevitos. Y no recuerdo si tengo salchicha. De hecho ya no tarda en llegar. El pedido que hice. De. De despensa. Pero creo que ahí tenemos. Unas piezas de salchicha. No recuerdo bien. Vean. Ya le voy a apagar. Porque si no la. La mantequilla se quema. Entonces ya con el calorcito que quedó. Ya que se derrita lo demás. Y así sirve que engraso. El sartén. Y este. Y también pues derrito la mantequilla. Para ponérsela aquí. Pero antes la revuelvo. Ya tiene leche. Antes la revuelvo. Para que los huevos no se vayan a cocinar. Obviamente no se le pongo un caliente. Pero de todas maneras. Pues de repente pasa que se ponen así como grumosos. Vean muchachas. Ya está el desayuno. Ya tenemos aquí vasitos para la leche. Platitos. Tenedores. Vean ahí está. Está todo lo que. Le vamos a poner. Por ahí tengo una cajeta. Vean. Y este huevito. Salchicha. Y los hot cakes. Listo. Vamos a desayunar.